¡Soy orgulloso! ¡Nos sé cómo es el lucha! Un poco a poco, pero seguro más gente también comprende. Gente grande, pensionada en la manera de San Lanta da un grupo como siempre a que tratar con respeto y dignidad. En esta situación, nos supone un enorme valor que sigue en mi arriba. Nos estábamos aquí tan fuerte y un grupo aquí tiene un grupo que nos da un grupo importante. Incluso están que no te comprender. Nos no podrán estar pensionados de esta forma aquí. Si vos tienes poder, vos no te aguantes de esta forma aquí. Pasos dos meses de pasado vos. ¡Corre! ¡Mesas pide vosotros! Papias, cultura, vos te ayudan, vecinas, amigos y conocidas. Lo que nos está haciendo aquí aquí, está importante. No para nosotros. ¡Para corso! ¡Esa aquí está! ¡Para corso! No. Nos nos no queremos y volver a pasar atrás cuando nos tenemos comprensión para su gente grande. Nos no queremos un corazón atrás cuando se trata gente grande de un sistema miserable. Si es el mandatario, vamos a usar la capacidad para cuidar de la gente grande, vamos a usar el conocimiento para la solución para los problemas que no tienen. Rádio, corrente y televisión son importantes. Nos agradecemos por toda la información, se nos manda a contra en nosotros. Nos estamos seguros de que estamos aquí, nos estamos con convicción y sinceros. Corazón me dice que es un corazón bueno, no un corazón que te pones y unan, con una granja de Uwuki y Trapanán. Nosotros miramos en el camino del exterior, camino en el granja y está acá en el piso de 100, piso de comida. Dios para el corazón y Dios para nosotros, para nuestra lucha hasta el final. ¡Pues ahí nos vamos a dar con el corazón! ¡Suscríbete a nosotros! ¡Nos vamos a convicción! ¡Nos vamos a seguir y vamos a hacerse!